Carmen Tomás, ¿qué tal Carmen? Muy buenas noches. ¿Qué tal Algarra? Buenas noches. Bueno, ¿qué valoración haces de este proyecto de presupuestos del Gobierno? Bueno, vamos a ver, es un presupuesto que nace muerto porque las previsiones no se las cree nadie, ya hasta el Fondo Monetario Internacional, que se suele equivocar de vez en cuando, pues lo ha rebajado muchísimo esa expectativa, pero es que también lo ha hecho el Colegio de Economistas de España, lo ha hecho el Banco de España, lo ha hecho el Consenso de los Economistas, o sea, cuando tú haces unas cuentas que están basadas en unas previsiones que son irreales, pues todas las cuentas se te van, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de que son unas cuentas, como digo, que no se corresponden con la realidad de lo que está pasando ni de lo que va a pasar el año que viene porque no tiene en cuenta multitud de fenómenos que se están produciendo, entre otros, por ejemplo, la inflación, ¿no? El haber indexado otra vez al IPC los mayores gastos del presupuesto, pues ha sido un error que va a costar mucho dinero y ese dinero va a salir, obviamente, de los bolsillos de los españoles, de los autónomos, de los ahorradores, de las empresas, o sea, de todos los que generan, pues riqueza, crecimiento y empleo. Así que, como comprenderás, o sea, pues son un desastre, son un desastre, que solamente quieren, pues, favorecer a sus votos, a la gente que le tiene que apoyar en el Congreso, los grupos, distintos grupos separatistas, filoterroristas, en fin, todo el Frankenstein, con regándolos de millones y dejando tirada, eso que no iban a dejar a nadie tirado, al que no han dejado es a nadie en pie. O sea, que son ciertas esas acusaciones que vimos, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, que no es un reparto de fondos nada justo porque discrimina, por ejemplo, a Madrid en beneficio de Cataluña. Bueno, no es que es una cosa de Díaz Ayuso, es que está por escrito en las cuentas. Es más, ayer la ministra, que yo seguí, por supuesto, la rueda de prensa de PEAPA, reconoció que ERC va a pedir, dijo los catalanes, pero bueno, digamos que los independentistas catalanes van a pedir más cosas. Dice, hombre, yo preferiría que pidieran cosas que no tienen que ver con los presupuestos. Pero vamos, está claro que, pero así, sin moverse una pestaña, reconoció, por supuesto, que les van a dar todo el dinero y ahí está ya. O sea, las primeras partidas, las de inversiones, ya va a recibir más Cataluña que Madrid, aportando Madrid muchísimo más al crecimiento, al empleo, como has dicho tú antes, incluso al fondo de solidaridad del que se benefician todas las comunidades. En fin, siendo el motor ahora mismo, ya desde hace varios años, pero ahora mismo, siendo el motor de la economía española. Tendría que saber Sánchez que machacar a Madrid, que no es machacar a Díaz, a Isabel Díaz Ayuso, es machacar a los madrileños y a la economía madrileña, le va muy mal. Porque, precisamente, si no hubiera sido por el crecimiento de la economía madrileña, no tendría ni los minúsculos datos de crecimiento que tiene ahora mismo la economía española de lo que sabemos de los dos primeros trimestres. Así que, esta cosa enfermiza y hasta obsesiva con Díaz Ayuso, no perjudica a Díaz Ayuso, perjudica a los madrileños y al motor de la economía española. Si Madrid le va mal, gripa a España. Yo es que, de verdad, como es una cosa enfermiza, pues está claro que no tienen en cuenta, o por lo menos no piensan en ello lo suficiente, o son incapaces de apartar lo que es la ideología, esta cosa de que en Madrid no ganan y de que hay que ir contra Madrid y tal, y ahí se suman el valenciano que está chupando del fondo, dicho con todos los respetos, del fondo de solidaridad que proporciona la Comunidad de Madrid. O sea, pero claro, le tienen que votar estas cuentas en el Congreso. Y hay que decir una cosa importante, que a veces se nos olvida. Si no hay presupuestos, no hay fondos europeos, no hay gobierno. Así que, fíjate la importancia que tienen este año los presupuestos. No se pueden prorrogar los presupuestos, necesita los votos, necesita ganar la mayoría y sacar adelante las cuentas, porque si no, no hay fondos europeos. Así que, que no sé si vendrán, porque dadas las circunstancias y a la fecha en la que estamos, solo nos han dado 9.000 millones y no conocemos proyectos más allá de estas cosas de la rehabilitación, el coche eléctrico, pero proyectos concretos todavía no hemos visto a día de hoy. Oye, la ministra Montero y Pedro Sánchez sacan pecho alardeando de que son los presupuestos con mayor gasto social. Con tanto gasto, ¿cómo se va a pagar todo lo que tienen previsto? Bueno, el mayor gasto social son las pensiones, que es que uno de cada tres euros se va a las pensiones y si se lo quieren adjudicar como gasto social, pues vale. Y luego, lo que sí es gasto social es el bono al joven, el bono a no sé quién. Mira, lo único con lo que estoy de acuerdo es con el dinero para las madres que tienen hijos pequeños, pero claro, 100 euros al mes. O sea, que el ingreso mínimo vital que en un momento determinado tenía su función y ahora, porque hay mucha gente que lo está pasando fatal, que no llega a fin de mes, y sin embargo a eso le dedican muy poquito dinero. Y sin embargo, ¿a quién le dedican muchísimo dinero? Pues al Ministerio de Igualdad, al de Garzón, al de Asuntos Sociales, a no sé qué, a esto que te digo, al bono tal, al bono cual. O sea, son unos presupuestos que no son para la mayoría social, como dijo ayer la ministra, ni muchísimo menos. Son para grupos muy específicos y muy bien buscados, los jóvenes tal que piensan que son votos que tienen que recuperar, que habían perdido y tienen que recuperar el voto joven. Porque las encuestas se lo están diciendo, las encuestas, bueno, la última que ha salido hoy, pues es que entre PSOE y Podemos pierden dos millones, de casi un millón y pico de votos. Entonces, pues bueno, son unos presupuestos para intentar ganar votos, punto. Porque ya te digo que arruina a los autónomos, están preparando una batería de medidas contra las empresas, aparte del impuesto de sociedades, la reforma laboral, las subcontratas, o sea, toda una batería de medidas, de trabas, para fastidiar a la empresa. A los autónomos les suben las cotizaciones. Lo único que puedes ahorrar, que es en hacerte un plan de pensiones, también te dan un hachazo. Y mientras, sube la luz, el gas, los carburantes, y no sé dónde ven lo social de estos presupuestos. Porque lo más social que es crear trabajo, resulta que con todos estos gastos y todas estas cuentas del gran capitán, el paro sigue por encima del 14% el año que viene. Es decir, sigue siendo el doble de la medida europea, el triple que Alemania, ya no digamos con Estados Unidos, o sea, a la cola, a la cola, se lo dijo la OCDE esta semana. España es un desastre en materia de empleo. Entonces, si quieren sacar pecho y quieren ponerse medallas teniendo más de un 14% de gente en paro, 250.000 en ERTE, 250.000 autónomos en cese de actividad, en total casi todavía 400 y pico mil empleos menos que antes de la pandemia, pues, la verdad, o sea, es de aurora boreal. Pues así está la cosa, efectivamente, pero como lo están haciendo también, se han premiado, se han subido el sueldo, Sánchez y sus ministros, un 2%. Claro, como son pocos, como son pocos. Sí, encima son pocos. Carmen Tomás, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Ana, ¿cómo ves estos presupuestos?